Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo se... Los morc producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!